Música, música romántica, que bien viene a esta hora del día aquí en informadísimos. Lio, querido, vamos con vos. Y vamos a darle un aplauso porque ya está en vivo para cantar con nosotros Mauro Ceruti. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te muestro Guille, el material, ¿es el primero, el segundo? El segundo, el segundo, ok. Ahí lo estamos viendo. Bueno, contame qué hay en este disco. Bueno, en este disco hay 15 canciones, son de autoría mía, solamente una es de autoría que no es mía. Así que bueno, estamos lanzando hoy, Lio, con la promoción para lo que será en octubre, vamos a hacer un teatro. Ah, muy bien, ¿ya tenés todo cerrado o estás armándolo? No, no, estamos hablando ahí con Claudia Parada, estamos cerrando algún teatro. Así que bueno, estamos ya lanzando hoy, elegimos este programa para romper. Muy bien, me encanta, me encanta, para ponerle buena onda a la mañana, ¿qué tema vas a hacer? Vamos a hacer una canción que se llama Si no te tengo. Si no te tengo, de la placa Vale la Pena, Cante en Vivo, presentando su material, su segunda placa, el señor Mauro Ceruti, vamos, dale. Gracias, Lio, gracias. Gracias. Dame tan solo una oportunidad Para demostrarte que arrepentido estoy, quisiera un milagro te haga volver. Aún te siento aquí conmigo como ayer Ven, siéntate aquí a mi lado Desde tu partida no te he vuelto a ver Muero triste en noches desolado Quiero que seamos uno otra vez Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo como amante 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 Amor Tú te marchaste sin avisar Ni una sola carta lo hubiera encontrado Si me enseñaste a ir con la verdad No entiendo tu partida, tu deslealtad Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega aún sin dirección En solo un capitán sin alma Así me siento yo Si no te tengo como amiga Si no te tengo como amante Si no te tengo en Navidad Si no te tengo en mi sofá Si no te tengo aquí en mi barca La que navega aún sin dirección Tan solo un capitán sin alas Así me siento yo Si no te tengo Voy a morirme sin alas ¡Bravo, Mauro! ¡Qué buen! ¡Bienvenido! ¡Qué buen tema, Mauro! ¡Muy bueno, eh!